Las fuertes lluvias como las que cayeron en los últimos días con viento y tormenta eléctrica incluida se repetirán muchas veces y en gran escala durante todo el mes de septiembre según comentó a SN Sur Noticias Daniel Poleo del Instituto Meteorológico Nacional Básicamente tenemos la influencia directa de la época lluviosa en toda la zona sur y obviamente eso ha estado influenciando, favoreciendo las condiciones no solamente de fuertes tormentas eléctricas sino condiciones lluviosas en los últimos días Esa condición se va a estar manteniendo y vamos a estar teniendo no solamente lluvias sino también aguaceros con tormenta eléctrica principalmente en las tardes e incluso hasta primeras horas de la noche Las tormentas eléctricas también son parte de la época lluviosa y en el sur del país se dan frecuentemente y estarán presentes en los próximos dos meses del invierno La condición lluviosa en las tardes, justamente durante el mes de septiembre es porque la zona de convergencia está más cerca sobre el país y vamos a estar teniendo un mes de septiembre bastante lluvioso y es lo normal, es el mes más lluvioso del año y justamente hace que los sistemas de baja presión generen precipitaciones no solamente en la zona del Pacífico Sur sino también en el Pacífico Sur Aunque la creencia popular dice que el mes de octubre es el más lluvioso en el Instituto Meteorológico Nacional afirman que el mes nueve del año se va arriba en la cantidad de agua que cae La cercanía de los sistemas de baja presión al Pacífico Sur sino el hecho de que tengamos una condición que estamos prácticamente sobre una franja tropical en donde las tormentas eléctricas son más frecuentes es lo que favorece los sistemas nubosos en esa zona y los sistemas de baja presión Los aguaceros en la tarde y principio de la noche serán fieles compañeros durante las próximas semanas Ya lo sabe, entonces tome las precauciones para evitar sorpresas en la parte más dura del invierno ¡Gracias! 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 ¡Gracias!